Debuta en el teatro en 1959, de la mano de Paco Martínez Zoria, con la comedia El Abuelo Curro. Poco tiempo después aparece por primera vez ante las cámaras de televisión española, donde desarrollaría casi toda su carrera. Sus primeras intervenciones tuvieron lugar en la serie de Jaime de Arminián Confidencias, 1963-1964. Desde entonces, y durante los siguientes 20 años, fue frecuente ver el rostro de Nuria Carresi en la pequeña pantalla, interpretando decenas de personajes en espacios dramáticos como primera fila. Estudio 1, Pequeño Estudio, Novela, Teatro de Siempre o Historias para No Dormir. Durante todos esos años compaginó su trayectoria en televisión con notables interpretaciones en Teatro en obras como Crimen Perfecto, 1968, de Frédéric Noe, El Apagón, 1968, de Peter Saffer. Las amargas lágrimas de Petra von Kant, 1985, de R. W. Fassbinder, protagonizada por Lola Herrera. En cine intervino en películas como Piso de soltero, 1964, de Alfonso Balcazar. O Tiempo con Elena, 1967, de Eladio Pérez Díez.